Ese estúpido que llama, que te habla, que te halaga Justo cuando yo no estoy, ¿qué pasa con él? Ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia Para confesar su amor, olvídalo Mira si será farsante, que hoy llamo cuando marchaste Para decirme que tú, decirte que Que le habías confesado, que te irías de mi lado Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías Si es cierto, dímelo Ese estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no hablan conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Ese estúpido desconocido, pretende separarnos y te ha mentido No le des importancia, por favor, te lo pido Nos quiere hacer daño, no te das cuenta, olvídate de él Ese estúpido que llama, que te dice que te ama Que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara Porque le falta valor Por favor Mira si será ingenuo, que hoy llego a desafiarme ¿A qué me quita tu amor? ¿Cómo se atrevió? Que tú le dijiste un día, que por mí nada sentías Que ya no me soportabas, que a mi lado tú te ahogabas Pobre tonto, míralo Ese estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no hablan conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo No vuelvo a molestarme, no pienses en él Ese estúpido desconocido, pretende separarnos y te ha mentido No le des importancia, por favor, te lo pido Nos quiere hacer daño, no te das cuenta, olvídate de él Por favor, no digas nada Ya no gastes más palabras La mentira terminó Ese estúpido que llama Con quien te ibas a ir mañana Ese estúpido Vídeo